Hola a todos, yo soy Aniam, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero mostrar cuatro recogidos súper fáciles, se los pueden hacer solas para eventos importantes como bodas, el prom, una fiesta elegante, algo de noche, algo así para que se vean súper elegantes, como que les digan dónde te hiciste ese peinado y ustedes digan me lo hice yo misma, de verdad que no se demora nada, son súper lindos y sin hablar tanto empecemos el video. Para el primer recogido vamos a pasar todo el pelo hacia atrás y vamos a hacer una cola de caballo en la parte de abajo y en la última vuelta vamos a dejar una burbujita así y la vamos a abrir hacia los lados para darle un poquito más de volumen, luego cogemos lo que nos sobró en la parte de abajo, lo dividimos en dos y hacemos rollitos hacia afuera, los pasamos hacia arriba, hacemos un nudo, luego hacemos otro nudo y lo que nos sobre lo pasamos hacia abajo, lo cogemos con un cauchito abajo y lo ocultamos y algo así les quedaría el primer bond, la verdad es que me encanta, en la parte de arriba pueden hacer solo un nudo, si tienen el pelo más corto, si lo tienen más largo como yo, hacen dos y les queda algo así para el segundo bond vamos a utilizar un scrunchie como ésta para darle volumen, hacemos lo mismo que el anterior le damos una vuelta, dos vueltas y en la tercera dejamos una burbujita y luego con lo que nos sobró vamos a tapar la bamba en la parte de arriba y luego metemos la parte de abajo en la misma bamba abrimos un poquito y listo, súper fácil y se ve muy lindo tercer recogido, vamos a hacer otra cola más en la parte de abajo, cuando lleguen al final hacemos otra burbujita la abrimos un poquito y con el pelo restante hacemos una trenza normal no le tienen que hacer absolutamente nada más, solo una trencita que todas sabemos hacer cuando terminemos sencillamente la vamos a organizar aquí encima, le damos la vuelta así y le damos otra vuelta por debajo, cuando lleguemos a la parte final vamos a meterla dentro del mismo cauchito y listo, para este no necesitan bobby pins ni nada y algo así les quedaría y para el último vamos a hacer lo mismo de siempre, una cola en la parte de abajo en la última vuelta vamos a dejar una burbujita así la abrimos un poquito en la parte de abajo luego pasamos la parte de arriba, lo que nos sobró hacia abajo así y lo vamos a meter con la colita de abajo haciendo un nudito y si quieren pueden usar bobby pins para meter las partes de abajo hacia arriba, yo lo dejé así y me parece que se ve lindo, así les quedaría y listo, esos fueron los cuatro recogidos con buns que tenía preparados para ustedes hoy cuéntenme en los comentarios cuál es su preferido, cuál probarían, cuál se harían a mí la verdad es que todos me encantan porque son bien diferentes y se ven muy muy lindos les voy a dejar por acá mis redes sociales por si quieren ir a ver mis fotos, mis videos todo el chisme, toda la cosa y nos vemos mañana en otro video chao chao